¡Hola a todos! Hoy por fin, por fin, yo no sé, dos, tres meses hace que dije que iba a subir este vídeo He tenido problemas técnicos y es que esta es la tercera vez que lo grabo Iba a hacer tercera, pero sería tercera y como se me arrugan los dedos no lo he hecho Tercera, la tercera vez que lo grabo, porque no sé por qué se me ha traspapelado todas las veces Y ha acabado en la papelera de reciclaje del ordenador Entonces ha sido imposible grabarlo Lo repito hoy, este ya no se me escapa Es un maquillaje que creo que está súper bien para diario Es súper rápido, vais a ver, no he tardado nada, como 15 minutos, incluso en medio peinarme Y bueno, es el maquillaje de la sombra pátina con el lápiz Teddy Veis que no es nada perfecto, ni nada súper elaborado Ahora vais a ver que es súper rápido, creo que es perfecto para un maquillaje de diario Y poco más que decir, os dejo con el vídeo, espero que os guste y disculpad la tardanza Bueno, empiezo con un poco de agua termal Para las rojeces y esas cosas Voy a aplicarme la base Face & Body de Make Up For Ever en el tono 20 Y me la aplico con las manos, que realmente es como más me gusta el resultado Veis que queda súper natural Pero unifica un poquito el tono de la piel Como corrector utilizo el borrador de Maybelline, es el tono Light Aplico la ojera, un poquito alrededor de la nariz Y la barbilla Si me veo alguna otra rojez, aplico también un poquito Lo difumino con el pincel 140 de Make Up For Ever Y matizo con los polvos de Make Up For Ever HD Y la brocha 128 Pongo prebase de párpados, voy a utilizar el Primer Potion en el tono ED de Urban Decay Lo reparto bien por todo el párpado para que no me queden cortes después en la sombra Ya que solo voy a utilizar una Y ahora sí, sombra pátina Como, bueno, como sabréis Es una sombra como de las básicas de MAC Es este marrón Muy satinadito, es un marrón muy claro Que se puede utilizar tanto de transición como sombra sola En general está muy bien Y la voy a aplicar con la sombra Con la sombra, no Con el pincel 239 de MAC Lo aplico por todo el párpado móvil Bien de cantidad Y voy subiendo bien Hasta lo que sería La cuenca Bien marcada también Y con el pincel en vertical Difumino De esta manera me queda potenciada la sombra en el párpado móvil Y todo difuminado hacia arriba Es muy sutil Como veis es como Como no llevar nada Pero sí que se nota ahí una mejoría en el párpado Y ahora con el lápiz Teddy De MAC Lo que voy a hacer es Marcarme bien toda la línea Superior, inferior, interior Todas las líneas En general Lo hago sin mucho miedo Y sin mucha precisión Porque ahora la vamos a difuminar Hablo en primera persona Y luego en plural Se me va un poco A inferior la maquillo bien Incluso la línea de pestañas Pasándome un poquito Igual porque ahora la vamos a difuminar Me ha vuelto a pasar Ahora podéis utilizar un pincel Tipo Goli Uno en plan sesgado Lo que veáis Yo voy a utilizar el Smoky Eyeliner Que me lo invento De Bobby Brown Que es muy chiquitito Y difumino bien toda la sombra O sea todo el lápiz Perdón Estoy hoy bien Veis que es como Súper rápido Sin ningún cuidado Ni ninguna precisión Vaya Y ahora con el mismo pincel Cojo un poquito De la sombra pátina Y en vertical Voy difuminando Todo ese lápiz Para que quede mejor integrado No se noten cortes Ni nada No se noten cortes como veis queda como muy suave, muy integrado y muy difuminado todo ahora voy a rizar las pestañas y las voy a maquillar con la máscara Better Than Sex de Too Faced y ya le va a dar profundidad a la mirada en las cejas apilico un poco de Gimme Brow de Benefit y para completar el rostro voy a utilizar el colorete laster, cololete y la brocha blush de Bobby Brown tostadito marco bastante bajo porque no me voy a contornear entonces que me haga ya el colorete la forma del pómulo y en los labios simplemente un poco de bálsamo labial este me lo trajeron de Nueva York os dejé hace poco en la web donde, bueno, alguna página me parece o si lo ponéis en Google os salen enseguida tiendas donde podéis comprarlo y me voy a apañar un poco el pelo y ya se en la chana, I got a lump in my throat y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana, y ya se en la chana Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.